Bienvenidos al resumen Miguel Tellez Orduña Somos los primeros en noticias en vivo al instante Ofrecemos asesoría profesional en publicidad Platíquenos de la importancia que hace el diputado de la Curul Y que implementa iniciativas como esta al impulsar el deporte Al hacer lo que dice el señor presidente Que sicarios no, becarios sí Este es becas del deporte, esto es promover el deporte Platíquenos Así es, bueno, pues ahora sí que el diputado o el legislando Hace lo que le corresponde como él lo dice Tratamos de apoyar Yo soy un enlace de él, de su casa de enlace aquí en Veracruz Y pues ahora sí que toda la persona que se nos acerca en nuestras posibilidades Tratamos de apoyarles Sí, ahorita en este caso con el licenciado Giovanni Y el club deportivo que tienen Estamos tratando de apoyarles en cuestión de deporte De la lucha libre, visitando a las escuelas Tratar de rescatar a lo mejor algunas áreas verdes Donde se pueden hacer algunos eventos Sí, para incitar a lo que ellos puedan tener auxilio Eso también lo trabajamos en las clínicas De verdad, si algún día nos pueden acompañar Están bien invitados para que vean de lo que hacemos Y tratamos de llevarle a las niñas más que nada Oigan, el mensaje para los niños veracruzanos El mensaje es mucho deporte Háganle caso a sus papis Y principalmente a la escuela Porque para hacer algo en la vida También tenemos que tener la escuela Es muy importante también Gracias Por último, pues quisiera que nuestro pequeño Kung Fu nos diga unas palabras Te espero que los tres cuyos Y después en la carrera, en el deporte Un fuerte abrazo a los niños Con esto con mis padres Nos dan la tecnología Que hagan deporte Para así continuar con su carrera ¿Qué pasa? ¿Tu nombre? Empresariales que nos han sumado A poner un granito de arena Pues para poder ahora sí llevar Porque muchas veces dicen Bueno, llevan a los luchadores Pero no ven el trabajo que hay detrás Como en el caso ahorita de los luchadores que vienen de México Mínimo, pues hay que traerlos de Nadeo Hay que trasladarlos Pagarles hotel, comida Entonces hay mucho trabajo atrás Que me gustaría que nuestro director deportivo Pues comente Porque prácticamente él es el que Pues 15 de diciembre Próximo 15 de diciembre Ocho de la noche Se presenta Alebringen Con Cuisme La empresa Va a ser un supercarcelazo Un superprograma Nos esperamos a todos Colombia Amapolas Imperio de Campones Nos invitan a todos Conto Y el sinónimo Del esfuerzo El diputado Julio Carranza Ha sido El portavoz De las nuevas clínicas de Bob de Lucha Libre Que vamos a impartir Porque ahora vamos a recorrer todo el estado Él en una plática Pasada Nos comentó Que tiene La necesidad de decirle a los ciudadanos Como les comento Hay muchos lugares Que no puede llegar la lucha libre ¿Por qué? Porque la economía a veces no da Hoy se va a presentar Mañana Perdón Mañana se va a presentar la AAA En el auditorio Sin embargo Por muy barato que sean los boletos El boleto general Anda oscilando en 170 pesos Si llevamos una familia de 5 o 6 Pues la verdad Entonces El diputado Pues teniendo la idea Se suma a nosotros Me dice Bueno Vamos a sumarnos al proyecto Para llevar también las clínicas de lucha A las comunidades A las escuelas Donde Pues la verdad No tienen La solvencia económica Para poder ver este tipo de eventos Cabe mencionar Que como les dije Son luchadoras profesionales No son luchadores El sector pesquero Que yo traigo dentro de la agrupación Y venimos Seguimos trabajando Esta lucha Sin recursos No tenemos apoyos Circunstanciales De ninguna persona De nuestros propios recursos Nuestra propia vida de trabajo Es como estamos desarrollando Todo este trabajo Que el 22 de mayo Es mi aniversario Para acusarnos A través de Charrito Mi amigo Charrito El 22 de mayo El Charrito Cumple un año más De trabajo periodístico Le mando un abrazo fraterno Al Charrito Y a todos los que Lo escuchan y lo ven Presidente de la República Hoy les vengo a hablar De un comunicador social La mueve en las redes En la radio, TV y la prensa Comprometido con el derecho De la libertad de expresión Un hombre de empeño Ejemplo de la comunicación Luis Miguel Luis Miguel De Yes Orduña El patógrafo de las estrellas De Yes Orduña Transparencia y con mucha elocuencia Es espial De Yes Orduña Responsable con mucha experiencia Es espial De Yes Orduña Desde México a todo el planeta Un hombre que maneja la información Veraz Es filántropo Siempre hablando con sinceridad Carismático Y su palabra es la verdad Un hombre reconocido A nivel internacional En todo México En el continente y más allá Andando en manguerda Comunicación social Luchador Fundador En los medios es el mejor Trotamundo Fotógrafo de la playa superior Miguel De Yes Orduña La 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 Es Miguel De Yes Orduña La 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 Miguel De Yes Orduña Somos los primeros En noticias en vivo Al instante Ofrecemos asesoría profesional En publicidad Buscas managers de artistas Aquí lo encuentras Cubrimos todo tipo de eventos Transmisión en vivo Vía satélite Para todo México Colombia Venezuela Guatemala Estados Unidos Y todo el mundo Miguel Telles Orduña La plataforma digital Televisión Redes sociales Periódico Y más Contrata nuestros servicios A los números que ves en pantalla También somos una fundación Donde puedes hacer Tus donativos Para ayudar al necesitado Miguel Telles Orduña El fotógrafo de las estrellas El fotógrafo de las estrellas